Bueno, vamos a intentar hacer una pequeña descripción de esta florcita. No sé si se alcanza a ver, por más que la acerque, es una flor con una corola gamopétala, evidentemente. Espero que se alcance a ver, ahora vamos a tratar de el cáliz, más abajo, por acá. Este tiene cinco sépalos, la corola tiene cinco pétalos, que como decíamos, es gamopétala, pero a la vez tiene una particularidad. Es una corola que se denomina, a ver, así se ve un poco mejor, parece una boquita, se denomina laviada. Según las características puede llegar a denominarse personada y demás, es decir, no es, es una flor cigomorfa. Tiene un solo plano de simetría, que es esto que yo estoy señalando así, por el cual se la podría, hipotéticamente, dividir en dos mitades iguales. Entonces es una flor cigomorfa, donde los pétalos, los cinco pétalos se agrupan de dos y de cinco, forman el tubo corolino, la garganta. Pero cuando llegamos a la zona de separación, lo que llamábamos limbo, se dividen tres y dos, no se dividen igual. Espero que alcancen a ver, a ver ahí contra algo más oscuro, se ven los dos estambles, esos que se ven más blanquecinos son las tecas. Y en el medio, lo que corresponde al estilo y estigma. O sea que tenemos entonces, es un ejemplo de flor, de las que ya veremos más adelante, sobre estas cosas vamos a ir volviendo. Se denominan metaclamidias, porque justamente la corola es gamosépala. Pero además de ser gamosépala, la simetría es cigomorfa. O sea que cuando se divide en la parte superior, lo que llamamos limbo, en esa corola, en ese pequeño tubo, la parte que se separa de los pétalos, no se separa en forma simétrica, sino que se unen de tres y dos. Tiene dos estambles y es una dicotiledonia, obviamente. Bien. Gracias.